¡Eeeeh! ¡Territorio, territorio! ¡Libre de explotación! ¡No va a caer sin un salto! ¡No va a caer sin un salto! ¡La acción violenta no es toda igual! ¡Escuchad al pueblo buscando libertad! ¡Y los estudiantes! ¡No va a caer sin un salto! 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 ¡Esta primera muerte para la nación! ¡Historia doble! ¡Historia tres! ¡Del territorio de México! El fracking es la muerte, el fracking es la ruina, yo prefiero el agua, yo quiero la vida. Coropo, coropopo, el que no salte quiere contaminación, coropopo, coropopo, el que no salte quiere contaminación. Los estudiantes del Sena rechazamos conjuntamente el fracking en el departamento del Cesar. ¡No, no, no, no!